No, es que son muchos No, 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 no Firmin, pero No te puedes curar tú mismo No, 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 mira esto Mira esto, ya va, necesito moverme Necesito hacer que se vengan hacia otro lado No, 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 no No, 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 retirada No, 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 no Bueno mi gente, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Ataque de Titane Claro que sí, este anime convertido en videojuego El día de hoy continuaremos esta gran aventura La última que vamos a tener antes de comenzar el mes de terror Claro que sí Y desde ya les comento que la primera entrega va a ser Day Space Claro que sí Una saga que la vamos a traer diaria Así que no se la pueden perder Vamos a comenzar Quiero comentarles antes de empezar como tal La misión principal que estuve haciendo Que estuve haciendo las misiones de reconocimiento Y terminé una zona Ya más o menos sé cómo va la cuestión Quiero mostrarles aquí Cada vez que terminas una zona O una parte de una zona De una región Se te desbloquea en la galería Un modelo de uno de los personajes Entonces mayormente cada vez que vas pasándote estas misiones Bueno, te van dando ese tipo de modelos en la galería Claro que sí También tiene un plus extra Estas misiones no solo son misiones secundarias Y ya Sino que cada vez que tú terminas una zona En este caso yo terminé la primera zona Que es esta región sur Esto nos permite que al finalizar la historia principal Se desbloqueen los capítulos epílogos Que son los capítulos que continúan la historia principal Y complementan la historia Así que es recomendado hacer estas misiones de reconocimiento Son varias, no sé cuántas son Son varias zonas Yo apenas he terminado la primera Y iría en la segunda Y son demasiadas misiones Así que estas misiones de reconocimiento Las voy a hacer en mis ratos libres Para que en el momento que terminemos la historia principal De una vez pasemos a los epílogos Claro que sí Ahora vamos a empezar como tal la misión principal Solamente les quería comentar eso Por si no sabían que eran estas misiones O si en algún momento se quiere jugar este juego Bueno, tienen ese pequeño tutorial ahí Bueno, no tutorial Ese pequeño consejo de mi parte Vámonos a la misión principal que está allá Con Irving Que por cierto, Levi también está poderoso Parece que esta zona está habitada por un gran número de titanes El próximo combate será muy feroz Ok, entiendo Irving Les diré a mis hombres que anden con cuidado Bien, asegúrate de que estás preparado Antes de actuar Podría pasar cualquier cosa Tranquilo, mi equipo está en perfectas condiciones Ok Tu escuadrón tendrá un papel importante en esta misión Bien Ok, mira ese titán Ah Mira las piernas Las manos No, ni lo siento Que por cierto Ya me aprendí las habilidades Cuando aprendes a jugar con este personaje Está muy roto, la verdad Está brutal Y va ahí, señor Nos quedan unos cuantos Genial Vamos a darle ¿Dónde es? Ok El cabo Levi En este capítulo Allá están los titanes Cuidado La fuerza principal está a punto de ser aniquilada Ok ¿Y ahora qué? Pero aquí hay como 1500 titanes, ¿no? Genial Hay una misión secundaria allá Uy Epa, epa ¿Qué le pasa a estos tipos? Tu madre Ya va, que no me dejan mover Quería ir a la misión principal Pero No creo que me dejen moverme de aquí Tacto Digo, a la misión secundaria Quería ir Cuidado con este Ese es Agni Ahora que querrá Me recupero Lo sé, pero ahora que hago contigo Ok Exterminar grupo de céntricos grande No sé si este sea uno de esos Su madre Hay un SOS por allá ¡No! ¡Dipárale! ¡Ay! Su madre Lo rescaté ¿Dónde está este tipo Ya está listo, ¿no? Misión cumplida Tenemos a... Casi la matan Observe Sí Ya va, ya va Observe Mira cómo da vuelta Agarra ahí No, está de loco ese ataque Toma Pues estos tipos Son demasiado Y Entorpecen el ataque No Eso es Eso es Otra vez Uy Ya me voy Son demasiado Tenemos un ataque Aquí Ya va No, es que necesitamos Movenos Uy Se van a comer a alguien Creo Ups Man Va Que creo que están atacando A alguien aquí Ah Pues Es que Vieron Ya va Otro más No Me dejan atacado De forma Continua Hay otra Señal de humo Por aquí No No Ese no Ya va Uy Se me rompieron Las espadas Ok Eso es Fuera Fuera de aquí No se murió Ahora sí Necesitamos Más cosas Ok Nos recargamos Y nos vamos a la misión secundaria Que está allá Uy Este tipo No No vale Son demasiados Titanes Así que Uy Su Man El hombre está atrapado Aquí Eso Eso eh Uy Un SOS No Ay No lo mataron ¿Verdad? Creo que no Sí Hay que terminar Estos tipos Demasiados Los que hay Eso eh Me llevo esto Y me llevo El Genial Aquí vienen Más Eso eh Allá hay otro Ahora me muevo Agarra ahí Me llevo esto Ahí hay otro Titán Fuera de aquí La misión principal Es allá Pero bueno Como hay que asesinarse Estos tipos Uy no Pero Se pueden proteger Ellos mismos Uy no se murió Pero tenemos que ayudar Al otro O bueno Creo que ya se lo Pumieron Se lo pumieron ¿No? Se murió Como aguanta ¿No? Agarra ahí Ok 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 Su madre Eso es Como vamos de cosas Aquí de cura Vamos a pedirle Aquí para que me den cura Ahora si Vámonos a la misión principal Se acercan rápidamente Vamos a reclutarlo Y cambiamos a esta Genial Tenemos 3 de A Ok Se acaba con estos tipos ¿No? Eso Madre Pero que me está costando Un montón Pegarle Oh es que aguantan Demasiado Listo Se acabó Uno Tranquilo De nada Uy su madre Se me rompió la espada No me había dado cuenta Que me quedaba poco Ya Hay un SOS Allá Mira misión ¿Qué pasó? No Perdimos una misión Ahí Tengo ni idea Pero es que Salen tantas misiones Que ni me doy cuenta Eso es Su madre Bueno lo exterminé O lo exterminaron ellos No sé No me puedo subir Por aquí En el aire Lo agarré Mira Lo agarré En el aire Eso es Eso es Fuera de aquí Listo ¿No? Que es terminar Lo que hay aquí ¿No? Uy no me queda Rápido Carga rápido Eso es Bien Terminado Vamos a arco Eso es Listo ¿Cuántos quedan aquí? Genial Vale Hay demasiados Atacando la zona Media ¿No? Su madre Uy no Eso es No podemos permitir Que estos se acerquen A esta zona Eso es Listo ¿No? Ok Hacia allá Eso es Eso es Eso es Como aguanta Este tipo Uy Ya ve No lo aguanta Uy 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 Tenemos ahí ¿No? Aquí hay otro Ya va Eso es Venga acá Está costando Una barbaridad Asesinado Este tipo Pero se tiran Ahí Horrible Es que se rompa La espada Bueno Terminamos a otro Ok Listo Nos queda uno Por esta zona Bueno Unos Cuantos Ok Ya va Ya va Ya va Eso es La misión La cumplimos No Si Objetivo final Avistado Ok No se que misión Fallamos por ahí La verdad que no me di cuenta Pero bueno Acabemos con este También Ya que lo tenemos aquí Ok Eso es ¿Dónde está El titán Que acaba Ok Ya lo vi Este minal Excéntrico Grande Ok No tenemos Pero tenemos El poder Estoy esperando Llegar Donde está El tipo Es Llevamos Esto Este es ¿Verdad? Si Ok Con toda Eso ve Con toda Este tiene Protección Eso ve ¿Cómo va La cuestión? Listo Listo Se desactivó Eso es No Lo asesinamos Mira Ya venía Más Listo No No Wantó No No Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Recompensa de los materiales Como siempre Ok, genial Puro B y puro C Ok, antiguo Poblado, decía, ¿no? Podríamos tomar más terreno ¿Cómo demonios hemos acabado En esta situación? Ok Vale, la misión principal ¿Dónde está? Ok, está allá No puedo mover, no sé, no, no puedo Podría construir algo de materiales nuevos Y caballos Que creo que también se desbloquearon por conseguir cosas En la... ¿Vieron? Un caballo con un pelaje gris Tiene mucha velocidad y resistencia Un caballo con un pelaje completamente negro Tiene mucha velocidad y resistencia Creo que este tiene más Vale, vamos a Comprar este azul, se llama Equipamos Genial Genial Y ahora Vamos a ver si podemos Construir O sea Modificamos, ¿verdad? Espada Está a nivel 4 Podemos subirla a nivel 5 Ok Nivel 6 ya no tenemos Vamos a ver Esta tiene nivel 3 Vamos a ponerla en nivel 4 Ya no tenemos Esta está a nivel 4 Nivel 5 Genial Genial Ya estamos Bueno, prácticamente sin nada Buena suerte En el combate Ahora sí Continuemos Una horda de titanes Se dirige hacia la ciudad Es igual que hace 5 años Cuando entraron por el Muro María Ok No me hace ninguna gracia Dejar la expedición a media Pero si es cierto No podemos perder el tiempo Fuera de los muros Así es Volvamos al distrito Tros Cuanto antes ¿Estás listo para partir? Estamos listos Que todas las unidades Se retire Volve al distrito De Tros De inmediato En formación de combate Claro que sí Bueno, la situación La expedición va a ser Suspendida Tros Genial Ok Uy, mira todo esto Tenemos que ir Menos mal que Mejoramos el caballo Entonces Regresa al distrito Tros Ese es el capítulo Episodio 5 Capítulo 2 Ok Entonces tenemos que ir Exterminando a los titanes Que veamos por el camino Me supongo Ok Se ha derrumbado Ok Tenial ¿Por qué no la hace ella? Usamos Ya, ¿no? Ya, ¿no? Genial Esto es todo, ¿no? Solo podía haber hecho cualquiera, ¿no? Uy Creo que me cuesta Demasiado pegarle Fuera de aquí No, ya no puedo pegarle Ya va, ya va Fuera de aquí Fuera de aquí Guaco, guante ese brazo, ¿no? Genial Otro más Un mal Mira el poder Fuera de aquí Ya está, ¿no? Caballín Está el caballo, vente, vea, apúrate Vámonos Que hay ahí otro también O ahí tiene alguien En la mano Eso es ¿O no? Uh, pero Ah, entonces pues No, pero es que no le puedo pegar Yo no sé de qué te ha hecho la piel de ese titán Ah, no Listo, no Ah, pero lo fallé 1500 veces Caballo, ¿este no es mío o no? Póntate ¿O no? Hay otro enemigo Ah, pero como me está costando Estoy fallando Uy, ya la Espada se me van a destruir Ok Cuidado, cuidado Bueno, por lo menos no me puede agarrar Eso es Caballito Eso es Buah, porque este tipo está buggeado ahí Uy, casi me agarra Genial La misión está Fuera de aquí Eso es Necesito Se incorporó No, no, no Dame Eso Genial Por este lado Uno por donde era Otra misión secundaria Por aquí Ok Estamos listos Estamos listos A ver, carga, 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 carga Eso es Eso es Ahí hay uno Uy Eviante Terminado Ya, aquí creo que no hay más titanes Ah no, si hay uno atrás Su madre Acabó, ¿no? Necesito más Se activaron dos misiones secundarias Ok Una está por este lado Así que no, vamos por aquí Buah, pero la otra Hay que dar una vuelta Prácticamente que regresarme Uy, este está buggeado aquí Aquí Lo yo te desbuggeo Ok Ok Que está difícil pegarle Por la posición que está Uy Ok, no Voy a tratar de asesinarme a otro Porque es que Ay, su madre No Necesito ayuda de alguien Eso es Tu madre Tranquilo Ay, pues No, pero es que Ya vinieron Ya vinieron Todo el mundo Aquí Eso es Otro más No No Ah Perdí la misión Por culpa de este tipo Eso es Póntate Vámonos de regreso ¿No? Tenemos que irnos a la misión ¿Dónde es que está? Por aquí, ¿no? Vámonos por aquí Necesito recuperarme Ya va Mira, mira Aquí viene otro más ¿Lo ven? Fuera de aquí Bueno, me queda más No pasa nada Uy, está peligrosa Ya casi termina La misión Sí, todo bien Todo bien Que me recupero Eso es Listo Eso sí Fueron dos Nada más Caballín Vámonos Ahí tenemos Tres de A Y perdimos Una misión secundaria Pero bueno No pasa nada Buah, mira Mira a todos Los que están allá Este camino Ok Hay que Hay que Acabarlo Ella va Pero los ayudo Primero a acabar Con estos tipos Uy, no Pero Exactamente Bien Uy Se me atravesó El otro Uy Lo fallé ¿No? Guay Me quedé sin Pero sin espada Sin nada Ok El gas Lo recupero Y recupero Allá vienen más Tengo que apurarme ¿Dónde está la cuestión? Ok Aquí Eso es Uy Sumad Estamos listos Vámonos Caballín Ha aparecido Irving No Sumad Eso es Uy Agua Pero es que lo exterminaron Sin menos No le pegué ni uno En el anterior Y ya va Eso es Ok Queda este Listo Listo Ve hacia la puerta Pero ya no la habíamos Detenido ¿No? O sea La habíamos Vamos a ver ¿Qué pasa? La habíamos Le habíamos puesto La roca y todo ¿No? Ah Mira Fue en ese momento Ok Ok Para pelear Para pelear No Venga Acá Que este tipo Aguanta Una barbaridad Eso es Va a una parte Tenemos el poder Que ya vinieron Que ya vinieron Las otras Fastidios Gua Son demasiados Los que vienen Ok Ya va Pégale Uf No Eso es Malito Lo acabamos No Otra SOS De Irving ¿A dónde está? No Es que son muchos No 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 Irving Pero No te puedes curar Tú mismo No 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 Mira esto Mira esto Ya va Necesito Mover Necesito Hacer que Se vengan Hacia otro lado No 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 Retirada Esto es una barbaridad Ya va Acábalo Ok Nos quedamos sin espada Que curano No Irving No Cuántas veces Te voy a tener que salvar Mira Ahí ha ido Ok Ya va Necesito Curame Ya va No Pero lo asesino Si No Es que no me van a dejar Muévete No Vale Aquí no me hacen nada Rápido Uff Bueno Ya había asaltado Bueno Irving Se lo van a terminar Comiendo Que locura Es esta Necesito También Curame De vida Eso es En algún momento Tienen que dejar De venir Estos titanes No Que no lo maté Pero está débil Aquí Ok Bueno No importa Eso es Fuera de aquí Mira todos los que quedan Oh Irving Eso es Guay No se murió Eso es Cada vez Quedan menos Eso es El ataque Sabes El excéntrico Con todas Va A este Eso es Otro más Cuantos quedan Eso es Determinado Ok 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 Eso es Creo que ahora Si queda Solamente El excéntrico Vale Con todas Guapo Que eran Demasiado Era una Barbaridad Ok El brazo Uy Eso es Se me va a romper La espada Pero bueno No importa Eso es Que locura Esta parte La verdad Prácticamente Que se vinieron Todos los titanes Del mundo Pues De esta De esta zona Vale Vaya No es Mikasa No es Gakidomo ¿Qué es esto? Una barbaridad, 5.250 en punto ¿Qué nivel? Que está difícil subir ahora el nivel 5 Ok, vamos a ver cuánto Que me equivoqué Pero igual tuvimos bastante 44.000 creo que Genial Con todo La recompensa, con los materiales Siempre se o ve Y nunca me dan un material bueno Hanji ya puede participar en el modo Expedición, genial Eren tiene un uniforme nuevo disponible Claro que sí Mi casa tiene un uniforme nuevo disponible Genial Armin también tiene un uniforme nuevo disponible Jan también, genial Connie, bueno parece que a todo el mundo le están dando un uniforme La encarnizar resistencia del cuerpo de guarnición y el regreso del cuerpo de exploración Ah, es que va muy rápido Pero dentro de los muros se respira el mismo caos que provocó la pérdida del Muro María hace 5 años El titán Colossan había vuelto a atacar a la humanidad Ok Y por si eso no fuera suficiente la brecha en el muro había sido sellada gracias a los poderes de los titanes Ok Que era Eren y Ega El enemigo de la humanidad a su mayor aliado Ok En la parte interior de los muros se celebró un tribunal militar con el objetivo de tomar una decisión sobre el destino de Eren Perdón, que sí, le da muy rápido, pero es que pasa muy rápido La última palabra la tendrá el general Bueno, este tipo, la máxima autoridad de los tres cuerpos del ejército Capítulo 3 Una traición implacable Genial ¿Qué cuerpo se ocupará de Tino? ¿La policía militar o el cuerpo de exploración? Ok 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 Tras investigar el cuerpo de Eren Consideramos que se debería ser ejecutado inmediatamente El poder de su esposa fue que la última vez que se ha abandonado el enemigo de Eren Por eso, por lo tanto, me gustaría ser el enemigo de la humanidad No tiene que necesidad ¡Me gustaría ا읕 Ahora, es un hijo deieren que se하게 quebre a los muros Es unhibe � Emile No temo isse Noelia Declaro El cuerpo donors Estos son los que adoran a los muros Sir intupe Ahora, vamos a ir a ver como el señor presidente de Eren. Y vamos a ir a la fuerza de la fuerza de Wormaria. Eso es todo. ¿Hm? ¿Está bien? Sí. Si lo haré, vamos a ir a la fuerza de la fuerza de Wormaria. Lo que debería hacer es decir, ¿qué es lo que debería hacer? Pero en este caso, hay un informe de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza. Era porque todavía no estaba dominando el poder. No estábamos a controlar el poder de la fuerza de la fuerza de la fuerza. Hay una pregunta que hay que tener la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza de la fuerza. ¿Nunca habéis visto a un titán de que tenéis tanto miedo? Dice que la verdad, los militaretas no... Vamos a ver qué pasa. Supongo que tendré que decir lo que pienso. Que es la verdad, esto es cobarde. ¡Vamos a protegerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué es eso? Que verdad, tener enemigo a Eren ¿A que creen que pueden matarle? ¿A que creen que pueden matarle? ¿A que creen que pueden matarle? ¿A que creen que puede existir la pena? exactamente tu personaje ahora eres claro que sí y que ese signo de interrogante será que es otra misión pero bueno yo creo que ese signo interrogante lo descubriremos ya en noviembre claro que sí así que mi gente de la historia de ere en este gran videojuego claro que sí volverá en noviembre no se lo pueden perder que cada vez se pone más interesante y de la misma manera le digo que el mes de terror va a estar brutal si ustedes les gustan los videojuegos de terror no se lo pueden perder este martes comenzamos con day space claro que sí si les gustó deje su like suscríbase a este canal que me ayuda bastante para seguir creciendo para seguir trayendo más contenido de videojuegos yo me despido y nos vemos una nueva entrega de ataque de titanes por aquí por clan game y